Tú crees que no y yo sé que sí, que tú estás aquí en mi mente y en mi vida y tú a que no y yo a que sí, tienes pinta de ser tú la mujer mía porque tienes la sonrisa más bonita que he podido conocer en esta vida tienes tanto amor guardado ahí en tu pecho y sé que con el tiempo al fin seré tu dueño ay dime lo que sientes, mira lo que siento para que tú entiendas que es amor sincero que cada día crece porque si es del bueno y es para ti todo porque si yo quiero dime lo que sientes, mira lo que siento para que tú entiendas que es amor sincero que cada día crece porque si es del bueno y es para ti todo porque si yo quiero será que hoy dirás que sí, otro día pasa y nada que te decide mejor me voy a conseguir un mariaquí y unas flores de jamines para ver si así voy hablando un poquitito ese corazón porque necesito yo después de cantar en una saluanera y así lograré que esa reina me quiera y dime lo que sientes, mira lo que siento para que tú entiendas que es amor sincero que cada día crece porque si es del bueno y es para ti todo y todo porque si yo quiero dime lo que sientes, mira lo que siento para que tú entiendas que es amor sincero que cada día crece porque si es del bueno y es para ti todo porque si yo quiero dime lo que sientes, mira lo que siento para que tú entiendas que es amor sincero que cada día crece porque si es del bueno y es para ti todo y todo porque si yo quiero Dime lo que sientes, mira lo que siento, para que tú entiendas que su amor es sincero Y que cada día crece, porque si es del bueno, y es pa' ti todito, porque así yo quiero Dime lo que sientes, mira lo que siento, para que tú entiendas que su amor es sincero Y que cada día crece, porque si es del bueno, y es pa' ti todito, porque así yo quiero